Yo sé que tienes lo nuevo amor Te deseo, te deseo lo mejor Sin mí no hay otra sed, felicidad Tal vez alguien más te ladra Como la flor, con tanto amor Me deseo, de mar que tú Me marzo y me hace perder Pero, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si supieras cómo duele perder tu amor Contigo te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Cuando te di todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor Me deseo, me va a llenar Me marzo y me hace perder Pero, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como la flor, con tanto amor Con tanto amor Me deseo, me va a llenar Me marzo y me hace perder Pero, ay, cómo me duele 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 Ok, mi gente Si no, con más a más Seguimos el ritmo Ay, para todos los bailadores Mandamos los saludos Para toda la linda gente de Saavedra Con mucho cariño Los amigos de Minero La gente linda de Montero Para los amigos de Guavirá Para la familia Roca El sabor de la cumbia Viene sonando así